¿Sabías que en México los gobiernos y las instituciones públicas están obligadas a transparentar la aplicación de sus recursos públicos? Es por ello que durante la sesión ordinaria número 46, las y los diputados de la 65ª Legislatura de Hidalgo aprobaron el Acuerdo Económico que exhorta a los ayuntamientos para que transparenten las acciones realizadas en materia de obra pública, así como sus procesos de licitación y prioricen dentro de sus presupuestos la atención de los servicios públicos para combatir el rezago social. Se válido también el llamado hacia el Gobierno de Hidalgo para que a través de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social instaure octubre como el mes de la voluntad anticipada, desarrollando campañas de concientización con miras a evitar conflictos familiares causados por una posible enfermedad terminal. En la misma sesión, aprobaron el exhorto para que la Secretaría de Educación Pública Estatal, en coordinación con los municipios, fortalezca los protocolos necesarios durante la entrega de las y los alumnos en su retiro de las instituciones al finalizar sus actividades, a fin de asegurar su integridad y un ambiente seguro. Igualmente, se admitió exhortar a las y los diputados federales y a la Secretaría de Hacienda Federal para que se reincorpore el programa Escuelas de Tiempo Completo, asignando el presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2023. Finalmente, las y los legisladores hidalguenses aprobaron el exhorto para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal realice acciones de ampliación y colocación de señalética en la carretera Pachuca-Tempual. Te invitamos a seguir al pendiente del trabajo de la 65ª Legislatura de Hidalgo a través de nuestras redes sociales oficiales de Facebook y Twitter.